Música Cada día vas mejorando. Muy bien, campeón. Música Carla ¿Qué pasó? ¿Quién se estuvo amando con Jesús del cuarto? No, lo que pasa es que se le había perdido un cargador y entonces yo le estaba ayudando, señor. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, 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 mi amor, al contrario. Sabes que te quiero dar las gracias. Porque de verdad es que desde que te conocimos, desde que estamos acá contigo, ha sido tan linda. Sobre todo ver cómo lo tratas a Jesús y darme cuenta de que tú eres la mamá y le tratas tan bien, de verdad que para mí es muy importante. Es que eres un amor, entonces me nace tratarlo bien con amor, me nace muchísimo. Así que, mi amor, no te preocupes por eso. La verdad que sí. Es más, estoy bastante preocupado, mi amor. ¿Por qué? Porque tú sabes que no estoy trabajando, ahorita estoy desocupado, ¿eh? Pero, mi amor, yo te he dicho muchas veces que no te preocupes, que aquí lo tienen todo conmigo. Yo les doy todo lo que ustedes quieran. Exactamente. Yo sé que tú nos puedes mantener. De hecho, lo estás haciendo. Pero yo me he enseñado toda mi vida a trabajar, a producir. Imagínate, yo quiero poder traer comida a la casa, irnos a hacer otra cosa diferente, pasear, por ejemplo. Bueno, sí, tienes razón, pero igual aquí lo tienes todo. No, mi amor, y en serio te lo agradezco. Te doy las gracias infinitas. ¿Cómo te digo? Jesús está feliz. Lo veo, se nota. Sí, él está muy feliz, no te preocupes. Mi amor, gracias, te amo. Es más, de hecho, ahora voy a salir para ver si consigo algo de trabajo, si algo... ¿Y vas a demorar? Creo que sí, creo que sí, mi amor. Ah, entonces, ademo, no te preocupes. Yo aquí me quedo con tu hijo, le hago algo de comer, no sé. No te preocupes, mi amor. Te amo mucho. Te adoro. Anda con cuidado. Ok, amor. Hey, ¿qué haces de aquí? ¡Sale de aquí! Hola, papá. Hijo, ¿qué pasó? Nada, es que... La verdad que tengo que hablar contigo porque esta situación ya me tiene como... incómodo, no sé, como que no me siento bien, no me siento a gusto. Pero, 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 hijo, cuéntame, tú puedes confiar en mí. Dime qué necesitas, qué quieres. Ah, este, las necesitas que ya está el almuerzo, para que pasen. Sí, pero déjanos un ratito que estamos conversando. Este, no, no pasa nada, papá. Y yo otro día te cuento con más calma. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Sí, sí, me voy a mi cuarto. Amor, déjalo. Tú sabes cómo son los adolescentes, que quieren estar solos. Vamos para que comas. O sea, es que lo vi, lo vi preocupado. En serio, Jesús, lo vi preocupado. A lo mejor va a ser alguna chica. Ya después hablo con él, ¿ya? Será bueno que sea eso, mi amor. ¿Y qué hiciste de comida de mí? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Y tú? Yo sé. Tú te quedas callado, no vas a decir nada y vas a hacer todo lo que te diga, ¿ok? Vamos. Necesito colágeno esta vez. Y doble. Vamos al sol. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y además, ¿y ese señor quién es? Quien sea yo, es lo de menos. Y además, esta experiencia la ibas a vivir algún día. Solo que hoy se te adelantó. Vamos, que aquí la que manda soy yo. Mi amor, ¿y dónde vas tan rápido? Mi vida, me olvidé de contarte ayer. Te cuento que conseguí trabajo. Este señor, Darío de Paz, me contrató porque van a construir ya las oficinas de Panplay. O sea, vas a estar todo el día afuera, mi amor. Mi amor, espero eso. Es mi primer día de trabajo. La verdad que no sé cómo me espero, pero estoy feliz. Sí, me imagino. Y más o menos, ¿a qué hora llegas? Yo te aviso. Igual yo estaría avisándote porque no sé a qué hora llegas. ¿Pero más o menos? No, tarde. Yo supongo que pasaba a las seis. Pero bueno, mi amor, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, mi amor. No esperaba menos de ti. Te quiero mucho. Voy a trabajar. Sí, ya está. Estoy muy contento. Papá. Quiero que me hagas un favor grandísimo. Hijo, escúchame. Tienes que esperar. Hoy día es mi primer día de trabajo. Voy camino al trabajo. Tienes que esperar lo que sea que me vayas a decir. Es que es muy importante, de verdad. Pero si lo dices rápido, por favor, que voy tarde. Es que mira, por favor, contéstame a una videollamada que yo te voy a hacer aproximadamente en diez minutos. Hijo, en diez minutos, caminando. Voy caminando, voy caminando. No creo que pueda hacerlo. Sí, puede. Solo contéstame, por favor. Te lo aseguro que es muy importante. Mira, está bien. Está bien. Yo te contesto la llamada. Pero si llego al trabajo antes, no voy a poder contestar. ¿Sí? No vas a llegar al trabajo antes. Solo será en diez minutos exactos. Está bien, está bien. Anda a la calle. Está bien, yo te contesto. Ah, y el teléfono. ¿Qué? 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 ¿Carla? No, ya no. Por favor. Ahora sí. Carla. Comigo. A ver, no te pongas así. Tienes caso de lo que yo te digo. Déjate llevar. No puede ser posible. ¿Qué? Quiero que me escuche esto que diga tu padre. Y no me puedes decir que no. Y Karen no sé carácter. ¿Te quieres decir lo que yo te digo? ¡Carla! Tu papá. ¡Jesús! Papá. No podía creerlo de ti. ¡No puedo creerlo de ti! No me imaginé que fueras ese tipo de mujer. Ay, a mí no me digas nada, ¿sí? Me interesa un pepino lo que digas. Por lo que le has estado haciendo a Jesús, te vas a podrir en la cárcel. Ah, qué miedo que te tengo, ¿no? Mira, Carla. Esto se pasó de los límites. Vámonos. ¡Vámonos de aquí! ¡Lárgate! ¡Mujer, no te merecen nada! Que no me sirve para nada, ni tú tampoco. Por mí, ¡lárgate de mi casa! Esto, esto te tienes que arreglar con nuestros abogados. ¿Qué abogado? Ni plata tienes, Chiro. ¡Lárgate de mi casa! ¡Vente! ¡Vente!